Muy contentos, hace más o menos un año estuvimos por acá, visitamos a un señor Martínez, Ángel Martínez, que tiene 89 años, y lo vimos que estaba viviendo en una forma bastante compleja, y bueno, hoy le estamos entregando su vivienda. Los colonos a veces pasan el tiempo, y son colonos de 30, 40 años, y bueno, para que terminen su final en una casa digna como esta, que le estamos haciendo, que son de emergencia, pero son casas que son dignas, entonces muy conforme aquí en Canelones de entregar, estamos entregando la sexta casa, y son cosas que te reconforta, de darle mejor calidad de vida a aquellos colonos que estuvieron 20, 30 años, y bueno, esta entrega es una alegría enorme para el alma, porque vemos que la gente está feliz con su casa nueva. La iniciativa es que hicimos un relevamiento en todo Canelones, Canelones tiene más o menos 400 colonos, y bueno, fuimos visitando a gente que tenía carencias, entonces el directorio votó en todo el país, más o menos 20 viviendas de emergencia, para hacerlo lo más rápido posible, estas viviendas se terminan en 3, 4 meses, ya están instaladas, entonces queríamos solucionarle a los colonos que están bastante complicados, lo más rápido posible, entonces de un total de 20 casas, ya estamos entregando esta es la sexta.